Desde el 20 de noviembre, las centrales obreras, el gobierno nacional y empresarios se sentaron a discutir el aumento del salario mínimo en Colombia, una negociación que afecta directa e indirectamente a la población económicamente activa, 25 millones de personas. Nosotros esperamos que las compensaciones lleguen ojalá a feliz término, eso va a depender de la posición del gobierno y de los empresarios, pero las centrales estaremos con nuestro equipo de asesores atentos a eso. Las centrales obreras pidieron un aumento del 12% y tienen toda la razón, porque los trabajadores que ganan el salario mínimo han venido disminuyendo su capacidad de compra en la medida en que se vienen encareciendo los productos por reformas tributarias como el aumento al 19% del IVA y por una serie de políticas que recortan los derechos laborales. Es importante respaldar a las centrales obreras y salir a movilizarse. En Colombia existe la figura de mínimo vital consagrado en la constitución política, algo que debería ser tenido en cuenta a la hora de definir el monto del salario mínimo en la negociación. Los trabajadores, los empresarios y el gobierno nunca hacen referencia al mínimo vital que requiere una familia para poder atender sus necesidades básicas y poder vivir con un mínimo mínimo de dignidad. Por constitución se busca que se garantice un mínimo vital para los trabajadores que incluye no solamente lo que requiere el trabajador sino su familia, que en Colombia un hogar promedio, de acuerdo con el último censo, son de cuatro personas. Ellos requerirían para vivir, podemos hablar casi de cuatro salarios mínimos, requiere un hogar para poder vivir. Lo que se negocia es el ingreso para la reproducción de la fuerza de trabajo de un solo individuo. O sea que hoy en día en los 750 mil que está, de acuerdo con el valor de la canasta básica familiar, cubre las necesidades de una sola persona. La mesa de negociación busca en teoría nivelar y mejorar la capacidad adquisitiva de los empleados, sin afectar la capacidad de producción de las empresas y de la economía. Algo que no se cumple en tanto año a año, los obreros y obreras vienen perdiendo la capacidad adquisitiva, sea por un aumento insignificante del salario mínimo o por vía de impuestos regresivos. Nosotros en general planteamos que el país debe hacer una alza general de salarios. Esta alza general de salarios, como una política planteada a cuatro o cinco años, que ojalá doblara el ingreso de los colombianos, acompañada de una política del gobierno de protección y reactivación de la producción nacional. ANIF, la Asociación Nacional de Industria y Fomento de Colombia, que son los empresarios, han planteado que los trabajadores deben de ser coherentes en la solicitud de incremento salarial. O sea, que el hueco fiscal producto de la corrupción, de la desviación de los dineros vía contratación y todo el escándalo de Odebrecht, de Reficar y todo lo demás, sea el pueblo quien lo pague. De manera pues que ANIF ha dicho que para el año 2019 el incremento salarial no podría ir más allá del 4%. Esto es una mentira. No sabemos a dónde van a mercar estos empresarios. Los trabajadores, la fuerza sindical, que es muy débil en Colombia, negocian unas condiciones absolutamente asimétricas con los empresarios y el gobierno, que siempre el gobierno está en alianza con el capital. Y los trabajadores, su fuerza organizativa representan al sector formal y una fuerza laboral sindicalizada que es apenas del 4% de toda la fuerza laboral. Entonces estamos hablando más o menos de un millón 200 de trabajadores organizados. Entonces la precariedad del trabajo en Colombia hace que los salarios sean muy bajos, que el salario mínimo que se garantiza para el sector puede aumentar, le decimos este año, un 4%. Estamos hablando de 30 mil pesos al mes, lo que pueda subir. Entonces se mete un debate un mes sobre si son 65 mil porque piden el 12 o el 10% los sindicatos y lo que ofrecen los trabajadores es esa cifra. Aquello que devengan los y las trabajadoras por sus labores les debería posibilitar gozar de una vida digna, donde no se vean abocados a perder logros históricos alcanzados al calor de las luchas colectivas, como son las pensiones, las vacaciones, las 3-8, 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio, 8 horas de sueño, donde reciban en equidad las ganancias producto de su trabajo. Implica esos cuatro factores, la dimensión económica, un modelo de desarrollo que genere empleo digno, que no esté centrado únicamente en términos de lo que es una economía extractiva puramente de servicios, de distribución, sino que genere un valor agregado real. Dos, en el campo digamos de la negociación implica fortalecerse la clase trabajadora y que esta negociación sea una negociación que cubra la totalidad de la fuerza de trabajo. Tercero, pues la exigencia de cumplir la constitución colombiana y lo otro ya es una lucha política, realmente por el modelo de desarrollo que implica esa confrontación entre el trabajo y el capital, donde el trabajo pueda crear un proyecto de sociedad mucho más amplio que toque todos estos ámbitos, digamos, de la sociedad. Y romper una negociación, un ritual que siempre termina obviamente respondiendo a unos términos de una productividad que es muy baja en Colombia y a los términos de la inflación. Y un último campo sería el fiscal. Ahí creo que ese es el campo mucho más amplio que los trabajadores deberían abarcar, no solamente el salario mínimo, sino todo el tema, digamos, tributario, porque los ingresos fiscales del Estado descansan fundamentalmente sobre los trabajadores, sobre el tema del IVA. Entonces, una propuesta, por ejemplo, desgrabar toda la canasta básica, familiar, proteger a las clases medias, porque sabemos que este gobierno de Duque es un gobierno impuesto por Uribe, que responde a los intereses de los grandes capitales, de las transnacionales, de los hacendatarios. Entonces, creo que el gran problema, digamos, es que quienes negocian ahí están representando un sector formal, privilegiado a la sociedad, donde la visión de esos sindicatos o centrales obreras es una visión absolutamente economicista. ¿Qué quiere decir? Que no es un debate de economía política serio lo que se presenta en estas reuniones tripartitas, que están determinados técnicamente por esos dos factores, pero dejan de lado mirar el conjunto de la relación capital-trabajo de un proyecto de sociedad mucho más en respuesta a la clase trabajadora, o sea, lo que necesita es meterle mucho más economía política y no caer solamente en un problema de lo que es el salario mínimo, que realmente es algo marginal al conjunto de las necesidades de los trabajadores y de los sectores populares colombianos.